Normalmente los estudiantes del área de la salud alrededor del mundo que van a estudiar anatomía suelen hacerlo con libros, los cuales se basan en ilustraciones creadas por artistas especializados en dicha área, utilizando cuerpos obtenidos de manera ética. Grandes ejemplos de lo anterior son el mundialmente conocido libro Néter, del mismo apellido del autor que lo hizo, utilizado ampliamente por la calidad de sus dibujos y rótulos, pero surge una gran interrogante en esta área al hablar sobre un libro en específico. Me refiero al Atras de Pernkopf, un libro que ha sido citado previamente por numerosos cirujanos de todo el mundo, debido al gran detalle que sus ilustraciones poseen, incluso para estándares actuales, principalmente en cuanto al sistema nervioso periférico se refiere. Así es como se han descrito casos donde el uso de este libro ha representado una salvación en intervenciones quirúrgicas de varios pacientes que no encontraban solución a su dolor. ¿Cuál sería el problema en toda esta situación? Pues hay un pequeño pero importante detalle, y es que este extenso atlas, nombrado por muchos como el mejor que existe para el estudio de la anatomía, está compuesto, por lo menos en la mitad de sus aproximadamente 800 ilustraciones, por cadáveres de enemigos del partido nazi. Así surge la obvia interrogante respecto a si se debería usar este libro o no. Y la verdad es que esta situación se puede analizar desde diferentes puntos de vista. En primer lugar, hay que hacer un poco de contextualización histórica. No pretendo hacer de este video una biografía, por lo cual intentaré hacer esto lo más rápido posible. Básicamente, Eduard Pernkopf fue un médico austriaco que se desempeñó en la Universidad de Viena, principalmente dedicado al estudio de la anatomía. Luego de terminar su carrera, se desempeñó como médico de guerra en la Primera Guerra Mundial, para después volver a la Universidad de Viena y trabajar como profesor asistente, para eventualmente ser un profesor de manera oficial. Es en este periodo que comenzó a trabajar en lo que vendría siendo su gran obra maestra, su Atlas de Anatomía Humana, el cual le llevó ni más ni menos que unos 20 años de trabajo, casi ininterrumpido, con el apoyo de un grupo de artistas. Es en cierto momento de su carrera que, como decano, comienza a relucir su amor por el partido nazi, por lo menos ejerciendo cierta autoridad, ya que previamente ya era conocida su afiliación hacia dicha ideología. En este momento se dedica a despedir a profesores que no están a favor del partido nazi, e imponer la ideología del Tercer Reich. Si mezclamos esto con su trabajo, no es difícil entender que estaría más que dispuesto a sacrificar a aquellos que consideraba como una raza inferior, con tal de lograr su obra. Situación que se dio incluso más favorecida por el mismo partido, el cual llegó a crear una ley señalando que los cuerpos de los enemigos de la nación deberían ser llevados a las facultades de medicina para su estudio anatómico lo antes posible. Es así como tras mucho esfuerzo y crímenes de guerra, se crean dos volúmenes de este inmenso atlas. Posteriormente, la guerra terminaría y Edward pasaría tres años en una cárcel de prisioneros de guerra, a pesar de no haber sido acusado por un crimen como tal. Para eventualmente volver una vez más a la Universidad de Viena, y continuar con su trabajo como si nada hubiese ocurrido. Hasta su muerte. Ahora, analizando el atlas como tal, una de las razones por la cual hay tanto debate es debido a que, como señalé previamente, es un texto superior en ciertos aspectos a sus pares actualmente utilizados, especialmente en la inervación de estructuras periféricas. Si habláramos de un texto que no es tan bueno en cuanto a calidad comparativamente con otras opciones dentro del mercado, fácilmente podríamos dar por zanjado el debate y simplemente destruir las copias. Pero no es el caso. Actualmente, tras descubrirse en la década de los 90 la utilización de cadáveres de prisioneros de guerra, este libro ya no es publicado de manera oficial, pero ya es ampliamente conocido por los cirujanos de todo el mundo, donde la mayoría señala que no tiene problemas en utilizarlo. Incluso autoridades judías se han pronunciado respecto a este tópico, y la mayoría de expertos que opinan de este atlas han señalado que su uso representa un bien mayor al mal que representa. Por lo que su uso es aconsejado, pero de la mano con una buena clase de historia, para concientizar a sus usuarios. Y es que aceptémoslo. No creo que para ti sea muy agradable ver que tu doctor estudia con las fotos de tu abuelo asesinado en un campo de concentración, digo yo. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Se debería usar aún este atlas o debería ser eliminado de la historia? Hasta acá llego yo. Cuídense y nos vemos.